y informática para poder generar eventos que acerquen a la comunidad estudiantil de la OEM a las distintas herramientas y mecanismos que emplea el INE para garantizar y proteger la democracia de nuestro país. Así pues, nos honra con su presencia el día de hoy la Secretaria General de la OEM, doctora Fabiola Álvarez Velasco. Un aplauso por favor. Nos honra también nuestro anfitrión del día de hoy a quien extendemos el mayor de los agradecimientos, el director de la Facultad de Contaguría, Administración e Informática, doctor Felipe de Jesús Bonilla Sánchez. Bienvenido. Nos honra también, con su presencia, el vocal ejecutivo del INE Moreno, licenciado Alberto Sandoz Rivo. Bienvenido a su presencia. Por igual, con un muy fuerte aplauso, recibamos por favor a nuestro ponente del día de hoy en representación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE México, el maestro Oscar Ruiz de Jesús. Bienvenido. Nos acompaña también, el vocal de Organización Electoral del INE Moreno, maestro Aarón Jaramillo González. Bienvenido. Nos acompaña la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctora Graciela Quiñones Maena. Nos acompaña por igual, la consejera presidenta del INPEPAC, maestra Mireya Gali Jordán. Bienvenido. Nos acompaña también, el consejero electoral del INPEPAC, maestro Alfredo Javier Arias Casas. Bienvenido. Por igual, la consejera electoral del INPEPAC, maestra Maite Casales Campos. Nos acompaña también, la consejera electoral del INPEPAC, maestra Isabel Guadalama Bustamante. Bienvenido. El consejero electoral del INPEPAC, licenciado José Enrique Pérez Rodríguez. Bienvenido. El secretario de Desarrollo Sustentable, ingeniero José Luis Galindo Cortés. Bienvenido. Nos acompaña también el procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, ciudadano Carlos Sanmíbal Salazar. Bienvenido. El diputado local, licenciado Oscar Armando Cano Mombragón. Bienvenido. El presidente municipal de OUICUCO, ciudadano Juan Jesús Alzúrez García. Bienvenido. Nos acompaña también, y le damos la bienvenida, el expresidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Arquitectura, Julio César Estrada Mora. Bienvenido. Agradecemos también la presencia de las y los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, integrantes de los distintos comités ejecutivos de las sociedades de alumnos de la UEM, así como les damos la bienvenida a las y los estudiantes del Colegio Montalbán que nos acompañan el día de hoy. Un aplauso, por favor. Si incorporan con nosotros, recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al consejero del IPEPAC, maestro Pedro Gregorio Alvarado Ramos. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues principalmente, me congratula en nombre del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de esta máxima casa de estudios, darle la bienvenida, agradecerle al director de esta facultad, al doctor Felipe Bonilla, quien nos ha hecho favor de prestar este hermoso auditorio, para que se lleve a cabo este importante evento entre el INE y la Federación de Estudiantes Universitarios. Esta Federación de Estudiantes Universitarios se ha caracterizado por traer ponencias que verdaderamente impacten a la vida democrática de nuestra universidad y, por ende, a la toma de decisiones de nuestra sociedad moreliense. Es por ello que me congratula mucho saludar al licenciado Dagoberto Santos Trigo, que es vocal ejecutivo del INE. En verdad, licenciado Dagoberto, como siempre, las puertas abiertas de esta máxima casa de estudios para compartir todas sus experiencias. Así mismo, al ponente maestro Arón Jaramillo González, como por parte de vocal de la Organización Electoral del INE Morelos, gracias maestro Arón que vamos a escucharlo en su ponencia. Del mismo modo, a todos los consejeros del INPEPAC, que ya nos hizo favor el maestro de ceremonias de nombrarlos, a todos los directores y directoras que nos acompañan de las diferentes escuelas, facultades e institutos de la universidad, a los medios de comunicación y al Colegio Montalbán, que nos comentan que también es una institución educativa que viene a acompañarnos a escuchar la ponencia. Miren, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siempre hemos convocado a este tipo de instituciones precisamente para que ustedes, jóvenes alumnos de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Contaduría, y bueno, las instituciones que nos visitan, pues tengan a bien revisar todos estos procesos democráticos que el Instituto Nacional Electoral tiene a su disposición. En verdad nosotros, como una universidad plural e incluyente, sabemos de antemano todos los procesos que se están llevando actualmente y cómo nosotros, como parte de esta universidad, podemos seguir avanzando. Creemos bienmente en la democracia y como tal, nosotros debemos de ser parte, parte de la solución de este tipo de procesos. Luego entonces, pues, licenciado Dagoberto, pues, en verdad agradecemos su presencia y todos, todos los consejeros que están aquí, que forman parte también de la toma de decisiones, pues, siéntanse en su casa y enhorabuena con todos los, en este caso, ahorita lo que se va a llevar a cabo, las preguntas, las respuestas, todo lo que se vaya a construir en este momento, pues, pues, sirva para que podamos nosotros tener un país más democrático. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Damos la bienvenida y nos honra por su presencia en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el último plan jurado, al licenciado Eric Santiago Romeo Benítez. Bienvenido. Continuando con el programa del día de hoy, cedemos el uso de la voz al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Morelos, licenciado Dagoberto Santos Frigo. Está en su casa, vocal. Bienvenido. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un saludo con respeto a la secretaria general de nuestra máxima casa de estudios. A ella, le digo, que el INE está muy agradecido con la universidad. Hemos firmado ya con la comunidad universitaria, con ventas de apoyo y colaboración, que ha permitido una interacción sobre los principales problemas de la democracia que tenemos en nuestro estado. El maestro Oscar Ruiz de Jesús, que es representante de la Dirección Ejecutiva de la Organización Electoral, y que en breve es un rastro interesante... Esa interesante conferencia que tiene como propósito principal que conozcamos toda la historia electoral, tanto del INE en las elecciones federales, y a partir del 2014 también, las locales donde el INE ha sido una parte, al igual que los consejeros de la OCDE, organizar los procesos electorales. A la comunidad universitaria, alumnas y alumnos y maestros, gracias por su presencia. A mis compañeros del INE en el Servicio Profesional Electoral y de la Organización Administrativa, agradecido por la puntualidad y, sobre todo, por lograr este gran evento, por la presencia de cada uno de ustedes. Este día, sin duda alguna, es de gran importancia para el Estado de Mareros, pues seremos testigos de la presentación del sistema de consulta, de la estadística de las elecciones que comprenden la estadística electoral nacional, es decir, de todo el país, los resultados federales de 1991 a 2021 y locales de 2015 a 2022. Este documento posee una vasta información estadística que da cuenta de las decisiones soberanas que se han tomado las y los ciudadanos del país de 1991 a 2021. Se trata de una información muy valiosa que puede ser de gran utilidad para estudiantes, investigadores, partidos políticos y la sociedad en su conjunto. En términos generales, el sistema de consulta de la estadística de las elecciones es un instrumento significativo en materia de investigación comisal. Su diseño es de fácil acceso, facilita la navegación estadística de modo ordenado, por ende, se encuentra enmarcado en el municipio rector de máxima publicidad que obliga a las autoridades del INE a ampliar la información en todas sus actitudes. Esta valiosa herramienta es un insumo democrático que simboliza el trabajo y el esfuerzo institucionales para salvavatar el voto de las y los mexicanos y en particular de los morenenses. Recordemos una máxima inalterable. La soberanía nacional reside en el sufragio de las y los ciudadanos. En este sentido, permíteme, por favor, que en más de 30 años la autoridad electoral se ha abocado a fortalecer el proceso de consolidación de nuestra democracia. Por ejemplo, desde 2014 a la fecha, el INE ha organizado 330 elecciones sin ningún contratiempo que haya puesto en peligro el desarrollo democrático. Así, el INE es un organismo fundamental en el Estado mexicano. La democracia es sinónimo de transparencia. Luego, entonces, el sistema de consulta de la estadística de las elecciones es una auténtica rendición de cuentas a la sociedad. La participación ciudadana es la razón de ser de la autoridad electoral. En resumen, es vital expresarles a todos ustedes lo siguiente. Una de las herramientas más poderosas de la opinión pública es tener un conocimiento íntegro del trabajo que realizamos en cada una de nuestras instituciones. Desde el INE seguiremos construyendo con aliento y que es palpable una ciudadanía crítica y participativa es la máxima exigencia del espíritu democrático y en ella están nuestros puestos. Muchas gracias y un gusto saludarlos. A continuación, para compartirnos unas palabras y dar la presentación de nuestro ponente del día de hoy cedemos el uso de la voz al vocal de Organización Electoral del INE Morelos, maestro Arón Jaramillo González. Un aplauso por favor. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias a la universidad, por su generoso apoyo, gracias a estudiantes de la máxima plaza de estudio, a los estudiantes del Colegio Montalbán, a autoridades que nos acompañan. El día de hoy vamos a presentar el estudio maestral de participación ciudadana y también con el apoyo del maestro Oscar Ruiz y el sistema de consulta de estadística de las elecciones. Los dos trataremos de ser un poco más informales y utilizar definiciones no tan técnicas y nos disculparán nuestros especialistas en la materia, los consejeros electorales que nos acompañan, de manera que podamos utilizar un lenguaje más invigable para el público que hoy nos acompaña. Y hoy tenemos una brecha generacional. Si ustedes voltean al sarón podrán verlo. Y para demostrárselos me gustaría invitar aquí arriba al licenciado Pérez Otelo, a mi compañera Elizabeth Matrique, y nos acompañarán los estudiantes de Montalbán, si nos ayudan a pasar de este lado. Les voy a explicar más o menos lo que pasa. Por favor. Me di a la tarea de traer cuatro artefactos. Cuatro... Este... Cuatro cositas. Y quiero preguntarles a nuestros invitados e invitadas si saben de qué se trata. ¿Qué pasa en este asunto? Primero me gustaría preguntarles a los chicos del Colegio Montalbán. ¿Vas a servir? Por favor. Para que lo tomen la cámara. Jóvenes, ¿saben qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es? Un disco de vinilo. Muy bien. ¿Saben a cuántas revoluciones toca ese disco? No. Ok. ¿Lic? ¿Usted sabe? Sí, eso se hace tanto que acabamos de este disco. Pero le corre a 45 y otro hijo que también va a sacar a 33 revoluciones. A 45 y a 33 revoluciones. Así escuchábamos la música hace cuanto a día. Gracias. Un aplauso para él. Bueno, les voy a preguntarles a los estudiantes del colegio. Sí, ¿saben qué es esto? Una vez le pregunté a una jovencita en un curso de secundaria y me dijo que era el ícono de guardar de la computadora. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dos tareas se animada a la turismo. Es más, el Izaabra son de ella y trae identificado. Solo cabía un informe. Aquí está el informe sobre el Fede Rata de la lista de educación e integración de Casillas. solo un archivo cabería aquí los jóvenes tienen dispositivos que podrían sustituir más o menos a 500 de estos en este momento un apoyo para Elisabeth por favor ahora les pregunto primero Elisabeth licenciado Sotelo, ¿qué es esto? ¿qué es, chicos? un Chromecast ¿para qué sirve? ¿un set? ¿para qué sirve? ¿para transmitir? para transmitir un teléfono a un televisor ¿para transmitir ese dispositivo móvil a un televisor contenido multimedia? un Chromecast gracias, un aplauso para ella último Listo Sotelo Eli, ¿qué es esto? una bocina es una bocina ¿está cerca, no? ¿pero es algo más? ponemos ¿qué es, Leonel? es una Alexa ¿qué hace? ¿solo es una bocina? es un asistente virtual es un asistente virtual exactamente ¿conoces otro? ¿cómo? ¿conoces otro? sí ¿cuál? está de de Google, ¿no? sí ¿no? por ejemplo muy bien un aplauso para ellos los socorros aquí tenemos un poquito de la brecha generacional y ¿cómo nos han citado? y hemos mejorado con el uso de la tecnología lo que quiero decirles con esto es que INE está haciendo esfuerzos para ponerse a tono con los nuevos avances tecnológicos y con el uso de estas tecnologías por ejemplo les presento tenemos dos asistentes virtuales Inés que funciona en proceso electoral y que es en colaboración con WhatsApp México y que ella les va a decir dónde se ubica su casilla cuál es la oferta de sus candidatos cómo sacar su credencial para votar etcétera Inés se va a activar en algunos meses con el proceso electoral y solamente usando el buscador ustedes pueden accesar a este asistente virtual y tenemos otro que se incorpora es nuestro nuestro este nuestro bebé se llama Chatbot y ahorita el maestro les va a enseñar cómo funciona Chatbot y Chatbot va a ser un asistente para enseñarles cómo se usa el estudio perdón el sistema de consulta estadística de la elección él les va a ayudar ya decía el licenciado de la goberto tenemos una serie de miles de datos pero este asistente virtual virtual les va a ayudar a filtrar ok ya viene por ahí también ChatGPT ¿no? ¿qué ChatGPT chicos? ¿ya se estaría con él? ¿no? ¿o no le decimos a los maestros? no ok vamos a pasar el secreto pero es una una inteligencia artificial y estoy seguro que muy pronto maestra maestra maestro ah como que no escuchaba ok pero estoy seguro que muy pronto el instituto también va a incorporar esa tecnología para este tipo de herramientas y les va a ayudar a ustedes y va a ser mucho más amigable ahorita van a ver que el maestro en su presentación la hizo acorde a las facultades que nos acompañan para que les sea de un poquito mayor interés por si a algunos no les gusta el tema de la tecnología muy bien yo nada más les comento que en su primer urb de la obra que les repartimos van a encontrar nuestro tablero de estudio maestral de participación ciudadana van a poder encontrar un mapa en donde les indica cuántas personas participan en cada elección a partir del 91 quiero decirles que la media nacional para elecciones intermedias es decir cuando solo elegimos diputados federales es del 41 al 43% y para elección presidencial rebasamos un poquito en 60% pero el estado de Borelos en una elección intermedia la del 21 casi por 10 puntos 52.3% vamos a ver cómo nos va en esta elección presidencial que viene va a estar interesante ver ese dato también lo podemos desagregar por distrito podemos hacer una comparación por año y generar las tablas que nos ayuden a ver cuáles fueron los resultados por año y podemos hacer una comparación interesante del lado izquierdo vamos a poner a la entidad que nos ocupa que hoy es Borelos y del otro lado la media nacional de manera que en nuestro lado izquierdo nos aparezcan los datos del estado de Borelos y en la derecha nos aparezca la media nacional y podemos hacer ese comparativo también podemos ver la lista dominante y no sé si cambian a nuestro estado pero a nivel nacional y en cada entidad no he visto ninguna diferente a lo mejor el maestro me desmiente son siempre más mujeres que hombres y también podemos ver la participación por tipo de sección y finalmente hay un comando que nos hace visualizar por el distrito electoral y podemos también hacer comparativos qué pasa aquí en Cuernavaca y qué pasa en Cúmula ok pues este es el primer estudo muestral les doy un recorrido muy rápido porque es un tablero es un tablero y yo le decía a mis compañeros cuando estemos con los chavos y ellos le den a Cuerre no van a pasar más de tres minutos cuando ellos sepan manejar lo mismo así que solamente me toca decirles de qué se trata y los dejo en manos del especialista y será para mí un honor leer brevemente una ficha curricular del maestro es ingeniero en electrónica y computación maestro por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa desde el 2012 se desempeña como jefe de departamento de procedimiento y estadística en la dirección ejecutiva de organización electoral su tesis de maestría consistió en desarrollar un modelo de simulación computacional para la estancia en el Instituto Nacional Electoral y el primer diseño de la boleta electrónica lo que hoy ya tenemos un modelo nuevo que presentamos hace un poquito aquí también en la universidad la urna 7.0 y ha participado como apoyo y capacitación en cómputos distritales de las elecciones extraordinarias de la cobertura en Colima en el 16 y a partir del 2012 tiene la función de implementar este sistema así que el programa de este sistema vamos a escuchar al especialista y va a funcionar al final nuestro maestro de ceremonias va a dar algunas precisiones pero él va a dar su ponencia vamos a tener tiempo de dos preguntas aquí en sala pero mis compañeros van a estar pasando tarjetas si tienen más preguntas durante la ponencia escríbanla su correo electrónico bajo y tenemos el compromiso de contestarles a todos y a todas no lo hacemos aquí para no extender el tiempo de esta presentación y para también respetar el tiempo que ustedes tenían visitados para estar aquí un aplauso por el maestro muchas gracias gracias muy buenas tardes yo les voy a hablar acerca de las elecciones o el sistema de consulta antes de ello vamos a ver la presentación por favor podemos poner la presentación el maestro de la guberta nos ha hablado de información de la cantidad de información que tenemos aquí y debemos tener información previa a esa información previa yo quisiera que quedara explicarles tres conceptos que manejamos para el sistema de consulta uno es visualización de datos otro es indicadores electorales y otro más es la perspectiva ¿a qué me recibo con ello? la visualización de los datos es un concepto nuevo relativamente porque vamos a poner un ejemplo lo que ustedes están viendo es una imagen de en septiembre de 1854 en Londres hubo un escenario de un brote epidémico en Sala Morigente y en la imagen de la izquierda podemos ver una escena de lo que se creía antes que pasaba que una que se llamaba miasma que es esto o representación amarilla era lo que contaminaba y causaba esa enfermedad sin embargo un doctor que se llama John Snow que fue le llaman el padre de la epidemiología pues vio algo tuvo un conocimiento previo era doctor sabía de los casos y aparte era vecino de esa provincia o de ese lugar y ¿qué hizo? recopiló datos de las muertes de los fallecimientos e hizo un mapa este mapa es el mapa original estos puntitos o estas barritas en realidad son barritas son la ubicación de los decesos esta X era fuente de un pozo que obviamente en ese tiempo eran pozos de ahí se tomaba el mapa y aquí se alcanza bueno no se alcanza a ver pero aquí había otra X ¿qué notó él? o ¿qué vio? describió de manera gráfica y representó sus datos y con esto llegó a la conclusión de que el problema era la fuente de agua no sabía por qué no sé en ese tiempo era contemporáneo de luz sin embargo todavía no había eso de se conocía lo de los microbios la transmisión de enfermedades a través del contacto entonces y bueno también en el agua realmente con esa información que recopiló y recolectó lo que hizo cerró la fuente de agua y se acabó el problema ¿qué quiere decir esto? que la visualización de la información que se tiene o de los datos nos puede ayudar a resolver problemas debemos tener información previa debemos saber qué queremos o el problema o qué es lo que hay y a partir de ahí interpretar los datos entonces hay dos maneras de representar información y pero sin embargo pues evidentemente la visualización de los datos te permite encontrar la respuesta otra es la perspectiva es importante que nosotros cuando tenemos datos lo que hacemos es tomar variables o tomar hacer la colección de datos esta por ejemplo es un es un cilindro que si lo vemos proyectado de esta manera se ve un círculo si lo proyectamos de esta manera se ve un cuadrado ¿qué es lo que nos dice? la imagen esta es una imagen real o verdadera si describimos esto también va a ser real y verdadera pero de acuerdo a la perspectiva es como vamos a obtener mayor información esta es otra por ejemplo para los que son ingenieros o que quieren llevar la informática y que de repente los dejan a ver estas cosas es la representación de la imagen de todos los sonidos de ondas que le llaman dominio en el tiempo que todos conocemos que cuando lo representan las ondas tienen cresta y tienen altitud sin embargo matemáticamente también se puede representar con la frecuencia esta que está más grande es esta este en rojo es esta y este en gran es esta ¿de qué sirve representarlo de esta manera en lugar de esta? bueno los que conocen de tecnología o de electrónica sabrán que por medio de eso pueden filtrar la información o filtrar el sonido entonces a los que conocen entonces un filtro existen que llaman filtros pasa baja o filtros pasa alta y esta es una forma de tratar la información ¿qué significa? que nosotros tenemos esa información y la manera en que la vamos separando o representando nos va a ayudar a resolver un problema por ejemplo este otro ejemplo si nos lleven el problema de que vamos vamos a guardar 50 kilos en un cuarto en un cuarto en un lugar en un espacio ese espacio con esa información de decir vamos a guardar 50 kilos ¿le sería suficiente para calcular las dimensiones? ¿no? ¿por qué? porque precisamente puede ser un kilo de en este caso baja o un kilo de kilogramo patrón entonces el hecho de decir tener solamente un dato no nos da la información de todo lo que queremos primero conocer de representar de escribir entonces no es suficiente nada más un dato o un parámetro o un valor por ejemplo ahora yo les diría construyan una imagen que tengan los mismos pixeles ya la mayoría que conocen la tecnología la misma intensidad y cantidad de pixeles ok y con esta información construyan y generen dos imágenes esta imagen es un paisaje este es su histograma que es la representación de la intensidad de los pixeles del 0 a 255 y esta es la cantidad de pixeles que hay esta otra también está bien representada igual y que notan es exactamente la misma cantidad de pixeles y la misma la misma cantidad y la misma intensidad es decir si vamos si tuviéramos aquí había de pixeles de valor 50 tiene alrededor de 3000 y aquí también 3000 que quiere decir esto esta imagen es idéntica son idénticas en cantidad de pixeles e intensidad de pixeles por eso representar una misma con una sola variable no estamos tomando en cuenta la cuestión en este caso espacial ¿por qué? porque estos están distribuidos de manera aleatoria y estas tienen un sentido y ese sentido pues es el paisaje por último esto que está aquí es para representar lo que voy a hablar más adelante que tiene que ver con lealtad electoral o volatilidad electoral todos supongo que la gran mayoría conoce a qué emblema es este ¿verdad? es el es un equipo y el equipo de su col contiene pues elementos que son jugadores y en este caso todos pueden ubicar de a quién es ese emblema ¿verdad? o ese logo quien vio la película pues evidentemente sabrá o quién es fan de estos equipos pues sabrá de quién se trata tengan en presente esa imagen cuando yo les hable de partidos y de coaliciones de partidos o de canulados ¿qué son los indicadores? la mayoría de ustedes deben conocer lo que es un indicador de estas imágenes de stop del semáforo indicadores de un automóvil y esos indicadores que son la mayoría que me comentaba que son de contaduría son indicadores de una empresa ya vimos que entonces no solamente con un dato podemos explicar todo un fenómeno o toda una observación entonces ¿para qué sirven? pues el nombre lo indica indica señala nos da una referencia nos permite comparar para eso sirven los indicadores ahora los indicadores están diseñados para una sola para un objetivo el semáforo está diseñado para que los automovilistas respeten la señal de alto la preventiva y adelante entonces prácticamente aunque nada más le sirva al automovilista creo que es obligatorio que todos conozcamos estas señales porque si yo soy peatón y desconozco la señal pues nos va a pasar una tragedia pero lo que es importante es señalar que cada indicador es específico para tal fin el semáforo para el automovilista la señal de que hay un este aeropuerto cerca para los que van a viajar y el que no demos vuelta también para automovilistas y el cruce también es para los peatones este es el caso las señales del vehículo también estos indicadores nos dan el panorama completo de la estatura del auto si no le ponemos atención evidentemente puede causar un problema ahora por ejemplo el indicador de la gasolina si nos falta si ya lo tenemos a la reserva es un problema sin embargo es mayor problema si la próxima gasolina está a 50 kilómetros ¿no? entonces creo que es importante saber que para eso nos sirven o sea los indicadores nos sirven señalar y tomar acciones o estrategias para mitigar el daño o saber que tan bien vamos que tan mal vamos en tal estrategia igual aquí la mayoría de los que somos contadores o los que están en ciudad de contabilidad sabe que el hecho de saber las ventas de una empresa pues eso no nos implica que tan saludable está esa empresa o sea necesitan más variables para poder decir si esa empresa pues está de manera sana en sus finanzas precisamente bajo todo esto que les acabo de comentar es el sistema de consulta es visualización de datos a partir de indicadores y describir la historia electoral desde el 91 hasta el 2021 incluso en el 2023 que tuvimos una elección extraordinaria en Tamaulipas ya cargamos esa información entonces por eso usamos la estadística descriptiva que nos sirve recopilar la información en múltiples fuentes y para tratar de describir un fenómeno ustedes que están estudiando y que quieren hacerlo en algún tipo de tesis pueden tener un fenómeno social económico asociarlo en este caso a la cuestión democrática de la participación ciudadana y todos esos indicadores que vamos a ver y proponer ver un problema o ver o explicar alguna situación y precisamente usar la estadística descriptiva que viene en este sistema y evidentemente tomar decisiones con base en la evidencia el tomar decisiones es precisamente para un partido político pues tomar decisiones para mejorar la representatividad o la fuerza electoral de ese partido político entonces los indicadores que tenemos aquí generalmente los usamos como el cociente entre dos magnitudes que pueden ser proporciones razones o tasas entonces aquí como ven ustedes esta es una tableta estas son diferentes gráficas mapas y tablas y eso es lo que queremos hacer contar la historia de las elecciones para que para describir fenómenos para que el ciudadano conozca esta historia electoral los indicadores que trae este sistema se refieren al tipo de elección elección federal elección local elección de diputados elección de senadores elección de presidente y elecciones de presidencia municipales la participación ciudadana que es un indicador nos da la cantidad de votos que hubo con relación a la lista nominal es decir si hay una lista nominal de 100 de 100 personas y participaron 50 personas en la votación la participación es del 50% la abstención electoral es la parte contraria a lo que es la participación ciudadana si tenemos una participación del 60% la abstención sería de un 40% el índice de votos es un índice que indica que los ciudadanos no votaron en este caso o anularon su voto esto es importante para cuestión saber si la preferencia electoral en ese lugar pues no les gustó al ciudadano el candidato y entonces votan o anulan su voto este fenómeno lo van a ver a través del tiempo como en algunos años si se dio y se dio mucho hubo incluso movimientos de votación de hacer votar y anular su voto índice de candidatos no registrados son los candidatos que no se registran o que se ponen y no son no pertenecen están en la boleta electoral los actores políticos entendiendo como partido político es precisamente lo que les decía yo el símil o analogía era un equipo el equipo que trae la historia electoral desde el 91 hasta el 2021 los partidos políticos son los actores o los equipos que han participado en las elecciones todos esos partidos políticos tienen precisamente dentro de sus articulaciones o lo que tienen que hacer es convencer al electorado de que ellos son una mejor opción para gobernar o para ocupar cargos públicos precisamente como en una competencia siempre están los tres primeros lugares aunque en realidad el que y esos primeros tres lugares ese es el indicador siempre o sea vamos a obtener de cada elección la votación de los tres primeros en esa región en esa entidad en ese distrito o en ese municipio la fuerza electoral es el equivalente a que tanta votación recibió tal partido político porque pues sería nada más tener siempre a los tres partidos no es realmente importante dejamos también de lado a las fuerzas políticas que tienen una presencia a lo mejor muy dominante pero sí para que empezara a crecer la oferta electoral entonces la fuerza electoral tiene que ver con todos los partidos políticos la lealtad la lealtad electoral se refiere a que tanto ese partido o esos ciudadanos le dan la votación a ese partido político es decir la lealtad lo que el indicador que estamos mostrando aquí es que partido tuvo la mayor votación en la entidad por ejemplo en Morelos o en el distrito 1 de Cuernavaca o en el municipio de Jutepec esa es la lealtad qué tanta lealtad qué tanta votación va a obtener el primer lugar y cómo se mantiene durante el tiempo este es por eso este indicador tiene que ver con partido político la volatilidad también tiene que ver con el año o sea la historia del año y tiene que ver que en 2021 ganó partido político aquí la votación cumplía votación la mayor votación lo tuvo en el 2018 qué partido tenía la máxima votación en el 2015 qué partido tenía la más alta votación si los tres fue el mismo partido entonces es una poca volatilidad en cambio si cada año cambia el primer lugar existe una alta volatilidad ese indicador es el que nos da la volatilidad candidaturas volviendo al ejemplo anterior un candidato el que va a participar no necesariamente va por un solo partido político aquí en Morelos y en la mayoría de las entidades van en coaliciones hay uno o más partidos que apoyan a ese candidato ahí lo que estamos teniendo como indicadores son candidaturas ganadoras que él da el nombre de la persona que ganó y cuáles son sus partidos que lo representaban y el margen de victoria representa por ejemplo si ustedes no solamente tenemos a los tres que ganaron sino qué pasa con el segundo qué tanto se acercó qué tanto si fue una elección muy competida pues en el común de carrera qué tan cerca si vengo pisando los talones es una alta competitividad pero si yo llegué y todavía me siento y espero y voy hasta allá entonces es una poca competitividad o un margen de victoria muy amplio y la alternancia que es importante en este caso como lo explicaban ahorita dependiendo del mercado de la entidad federativa el comportamiento es muy diverso y es muy diverso también si vemos elecciones federales o elecciones locales la competitividad como ahorita la alternancia como lo van a ver en Morelos en cuestión de elecciones locales hay una una diferencia entre elecciones federales y elecciones locales veamos el sistema lo primero que les presenta después de haber seleccionado su equipo de elección son estos indicadores como ya estaba dicho estos números estos numeritos representados en porcentaje nos van a dar información sobre la elección que queremos consultar y el nivel en este caso es nivel distrito pero hay a nivel entidad y a nivel municipio por ejemplo en el caso de la participación como ya lo dijo mi compañero el maestro la cual fue la participación aquí en este caso de Morelos fue de 5321 y luego tiene la participación de mujeres y hombres y tiene la participación en secciones urbanas o rurales pero por ejemplo veamos el margen de Victoria lo que les había dicho Cuernavaca distrito 1 aquí está el margen de Victoria de .76% o sea está muy competido este distrito en el caso de diputaciones locales de mayoría relativa que pasó en 2018 también competido pero con un amplio margen en este caso existe una competitividad alta ¿por qué? porque es muy competida pero en los demás distritos es una competitividad media un amplio margen de bueno al menos de dos dígitos o sea de diez para arriba en diputaciones locales también existe una competitividad alta en el distrito 1 en el distrito 2 en el 10 y una baja competitividad en Yautapec o sea un amplio margen de victoria en candidaturas de la información que tenemos de 33 presidencias municipales en el sistema 28 son hombres y 5 mujeres en el año 2021 esta es una fotografía de la elección si hubo cambios porque en este caso cambiaron de partido o se sustituyeron no aquí es la fotografía de la elección de como que no ahora es interesante ahorita con la cuestión de la reelección hay siete presidentes municipales que han sido reelegidos aunque no necesariamente estamos hablando de elecciones locales no necesariamente con el mismo partido o coalición los municipios son Xochia Panayala Guatlán del Río Jutepec Jocutla Ocuituco Dololofan y como ven ustedes pues aunque es el mismo candidato el partido o el actor político que los llevó a la victoria o los que ganaron no necesariamente es el mismo y en el caso de diputados locales de MR está el distrito 6 distrito local 6 en el caso de diputaciones de RF ahí está este otro esta es la tendencia de diputaciones federales este es el mapa de 2018 la elección de 2018 y el mapa de 2021 aquí estamos aquí lo pusimos con grupo parlamentario y aquí vemos como en 2018 a pesar de que era la coalición de 3 se le asignó así diferente el grupo parlamentario en 2021 aunque hubo coalición y hubo un partido todos en el grupo parlamentario se asignó entonces en el sistema lo que hacemos como alternancia es que sea exactamente el mismo candidato o sea el mismo partido perdón insisto para recordar si aquí Morena y Morena que fue en el distrito 2 no hubo alternancia porque fue el mismo partido y aquí aunque fue la coalición se le dio a encuentro social y entonces a Morena aquí sí hubo alternancia esos indicadores son importantes para que después puedan revisarlas a calma pero vean ustedes lo que pasó en diputaciones locales de MR aquí ya poniéndolo como coaliciones las coaliciones del distrito local de los 12 distritos 2018 y lo que sucedió en 2021 y el mapa les da un golpe sin necesidad de ver tanto daco y obviamente ya viendo la información de lo que les dé sus interés pueden revisar entonces aquí prácticamente sí hubo una alternancia en todos porque pues técnicamente algunos partidos fueron en coaliciones diferentes ¿no? entonces aquí se muestra lo que es la alternancia en este caso ayuntamientos los ayuntamientos en 2018 y 2021 de los 33 municipios en 32 hubo alternancia en un ano o sea Xochitlpec es el único en el que el partido que postuló el candidato es el mismo que postuló en 2021 y quedan los demás evidentemente eran coaliciones que a lo mejor eran dos partidos o tres y ahorita fueron el mismo pero al final sí hubo alternancia y eso la colorimetría pues les da una idea de dónde hubo cambios ¿no? esta información estos mapas ahorita les voy a mostrar cómo se pueden exportar si quieren hacer algún análisis de un municipio de un distrito les da y la pueden obtener la liga y la pueden este consultar ¿sí? la lealtad electoral es lo que les decía yo hace rato aquí tenemos en esta gráfica se interpreta desde el 91 hasta el 2021 10 años de electoral de elecciones de diputaciones de MR como vean ustedes cuál es la lealtad electoral que hubo en 91 94 97 2000 hay cuatro partidos que realmente dominan la lealtad electoral del estado de Morelos ese es para diputaciones senadorías presidencias y la volatilidad de lo que les decía es el comportamiento de cada partido cada línea indica qué partido político es el que en este caso cómo es su comportamiento en votación aquí es el año y aquí es la cantidad de votos toda esta información la pueden generar para las desde el 91 hasta el 2023 tanto para locales como federales y presenta gráficas de este estilo esta gráfica es de tuberías y lo que indica cómo es el flujo de los partidos políticos a través de la elección de 2021 y la elección de 2018 estos son gráficos interactivos no sé si puedan darle click a algunos de estos a este en la diapositiva para que me abra una liga y pueda ver porque esas son imágenes pero en realidad son gráficas interactivas que nos proporcionan mayor información no sé si nos puedan dar click a esta imagen o si yo le puedo aquí y finalmente también hablarles un poquito si le posicionan se posicionan en la barrita en esta barra nos da información de cuántos partidos cuántos distritos tenía este partido político cuántos tenía este cuántos tenía este no sé si puedo poner el ratón por favor en cualquiera de estas barras y nos da la información del flujo del distrito tenía en ese diputado por ejemplo en 2018 15 diputados que estaban en ese distrito que ganó Moreja se pasaron al PAN en 2021 si nos ponemos en el PAN por ejemplo 40 distrito 31 33 de esos 40 se fueron quedando en el PAN y todas las ramificaciones pues van a ver que partido político si este sistema le decía tiene los 300 elecciones locales que desde 2015 las elecciones federales y toda esa información está concentrada y se puede descargar si ustedes no quieren utilizar la visualización pueden generar sus propios análisis sus propias investigaciones y pueden cruzar con otros datos de por ejemplo de Inegi o de en este caso la Secretaría de Economía no sé si pueden pasar a la otra presentación ahí está y lo que ya les comentaba mi compañero este chatbot lo que utiliza procesamiento de lenguaje natural para poder hacer que ustedes hagan las preguntas tratar de interpretarlas y dar información actualmente a este nivel nada más hacemos consultas de lo que viene en el INE ¿por qué? porque si lo abrimos en realidad la cantidad de información es tremenda y no es posible pues acotar o dar fidelidad a esa información de respuesta que te dan entonces en realidad lo que hacen es si por ejemplo le ponemos en candidaturas ganadoras si le dan click ¿le pueden dar click por favor? bueno si ustedes tienen la oportunidad de usarlo o manipularlo las candidaturas ganadoras les dan los resultados a nivel local de presidentes municipales síndicos y todo lo que es ayuntamientos ahí está ¿le pueden dar a mis candidaturas ganadoras por favor? ok el tipo de elección por ejemplo locales por ejemplo de ayuntamiento o alcaldía vamos a seleccionar Morelos por favor el municipio de Otepec por ejemplo es un temisco 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 no tiene otro nombre no tiene temisco ahí está ahí está tenemos de dos mil veinticiós y dos mil veintiuno ponemos dos mil veintiuno por favor y nos da la información esta es para una consulta rápida si no queremos usar el sistema y tenemos una consulta rápida nos da el nombre de los regidores de los presidentes municipales y tenemos todos cargados los treinta y dos mil cargos que fueron en dos mil veintiuno esta es toda esa información está en el sistema por tiempo ya no podemos hacer algún ejercicio o nada más para poner en la liga podemos poner el sistema de consulta poner asisem.ine.mx ahí está aquí en este icono pueden descargar todas las tablas o sea todas las tablas desde el 91 al 2023 insisto porque hoy ya cargamos 2023 tablas a nivel en formatos abiertos en CCB para que los puedan descargar y hacer el procesamiento que ustedes quieran pueden por ejemplo rápidamente diputaciones por favor diputaciones la mayoría relativa ahí están zonas locales 2021 2021 geográfico ya ponemos ahí geográfico distrito local entidad Morelos y distrito local Jichapé y pueden poner sección ahí está y nos viene la información de esa sección de ese municipio de ese distrito y ustedes pueden por ejemplo vamos abajo un poco una visualización de la participación más abajo ahí tienen los resultados más abajo por favor ahí vamos a exportar este mapa aquí donde dice más abajo si todavía hay una señal un símbolo aquí en los tres puntitos de póngale compartir compartimos le das copiar enlace lo pegas en otro en un navegador y lo que te va a mostrar es lo que acabas de el mapa que acabas de mostrar entonces cuando ustedes quieran hacer investigación necesitan poner la referencia de donde lo obtuvieron pues pueden poner esas líneas pueden poner fundamentar todos sus estudios para lo que quieran lograr o sea como votan en tal sección en tal municipio todo por tiempo creo que ya tenemos que terminar no sé si tengamos la oportunidad de las preguntas dos preguntas por favor vamos a hacer dos preguntas en sala y las demás con su tarjetita enviamos a su palabra gracias hola yo soy María Monserrada Barca Milgarejo soy la Ignacio Universitario Banco de México 2023 representante del estado y de la universidad en este aspecto yo como persona social física moral he estado en muchos movimientos tanto feminismo social etc seguridad nacional sin fin en esta cuestión he convivido con personas marginadas personas LGBT BH ex carcelarios etc como con altos cargos Banco de México internacional y internacional con la secretaria de exteriores entonces cuando veo que es tan fácil la información y que realmente no hay brecha es inclusivo porque yo como economista estoy en octavo semestre hablarles de economía a niños porque ya me tocó darles clase gracias a Banco de México a una escuela privada no pude tener privilegio de una escuela pública es increíble manejar un idioma inclusivo no solo para adultos no solo para personas de tercera edad sino para niños personas embarazadas etc el lenguaje de beber bueno increíble ¿no? entonces cuando yo convivo con estas zonas de marginación pobreza etc me dicen el único lugar donde yo no recibo violencia o donde me reciben hasta con que decanes así llego a decir la señorita que me acuerdas es hacienda sal cuando vas y le hablas de impuestos entonces cuando yo ahorita escucho en este momento el in realmente es inclusivo yo lo veo muy transparente y ahorita conocí a muchas personas muy importantes del INE con un historial de 25 años con mi persona a la derecha o con mil cargos que han tenido con otra persona aquí también coinciden con ustedes en el café entonces es increíble ver que no es un solo lugar que me decía Genia Cuevas Elsa sino también el INE porque es a nivel nacional y a nivel república y a nivel de datos de información que pueden estar conectados con todas las áreas en este pues digamos así en el área hasta de física matemática y topología lo vemos y yo lo yo lo conozco un poco por cualquier cantidad de datos con que sean números es importante entonces es increíble que yo digo TENISCO porque TENISCO es una yo soy de ahí yo nací ahí entonces es increíble ver que aún hay lenguajes como el es el náhuatl que es increíble yo lo conozco muy poco ahí está el maya está el otomí etcétera venimos con el rollo del naco o sea en Perú significa otra cosa naco en otomí es cuñado naco en náhuatl creo que sí viene siendo una persona marginada entonces creo yo que es una relevancia es esencial en saber este tipo de información no sólo para las carreras de economía informática contabilidad no es algo universal que cualquier persona debería de conocer y que yo le doy gracias al mundo de que me ha permitido conocer a toda mi universidad a OAER a UMA y a todas las universidades que tienen el enlace universitario Banco de México que son 157 estudiantes a nivel república representando no sólo a una universidad pública sino a privadas como el este de Monterrey e Ibero entonces yo lo conozco y está increíble y lo conozco también por la Secretaría de Cultura de España y es algo increíble que cualquier persona que venga en el exterior y resida tenga su nacionalidad extranjera como la nacionalidad del país tenga este tipo de información así que se agradece el gran trabajo porque es un trabajo de años y es un trabajo de personas responsables ¿Cuál fue la pregunta? Disculpa No, pues además agradecerlo No, no Yo siento de eso si existe esta imaginación haciendo énfasis a la existencia de la imaginación como el IBE se sigue encargando de quitar esa frontera de seguir con el idioma de inclusivo como lo dijo nuestro ponente Muchísimas gracias fue un comentario muchísimas gracias ¿Alguna pregunta? Chico para hacer Adelante por favor Pregunta Bueno, de ante todo gracias por la invitación este señor Ingeniero Moisés de la Junta de Cistar Cero Tres Mi nombre es Miguel Anca Chávez soy presidente fundador de la Asociación Cívica Prometidos Humanistas de la ciudad bueno de la región oriental del Estado de Nueva En específico digo quienes hemos estado participando como observadores electorales quienes hemos estado participando en varias elecciones electorales digo la mancha que ustedes han promedio por la mancha en ese sentido es muy importante mi pregunta concisa digo para algunos la volatilidad con la que representan hoy en día las elecciones electorales o valen los resultados de las mismas con el estudio que ustedes nos presentan ¿se puede dar una identificación a estudio de la ideología política de los votantes? Esa es mi pregunta Pues como ustedes acuerdan de ayer lo que hicimos es buscar los datos y representarlos de diversas maneras o sea puse un mapa de si pueden volver a la presentación rápidamente en la lo que es la alternancia por ejemplo o en el caso de la lealtad la lealtad con respecto a los partidos políticos porque ahorita actualmente un candidato puede pasar de un partido político a otro y entonces rastrear información no se tiene se tiene la votación de partidos políticos de coaliciones de partidos y eso es lo que estamos tratando de mostrar o sea si hay una si hay un acaso de escudio por ejemplo estaba realizando yo que los municipios de reciente creación son los que tienen menor participación ahorita en la elección de 2021 o sea estamos hablando de Fosocotla esos municipios tienen una baja participación ¿por qué es esa menor participación? yo no lo sé yo veo los datos si alguien de ustedes quiere hacer un estudio del impacto que tiene que ver la economía la reciente creación alguna información ¿por qué? porque eso les va a servir para sus trabajos futuros para en este caso tesis realmente para conocer entonces creo que sí y ese índice de volatilidad que les decía lo que viene en el sistema es que cuentan las veces en que un partido político hagan al desentirar en ese distrito o en ese municipio entonces eso es trata de describir y lo que hacen las personas con un conocimiento previo es que trata de explicar fenómenos como el que les puse el ejemplo de Snow que él tenía un conocimiento previo que algo estaba pasando ¿qué quería hacer? resaltar el problema de la mortalidad ¿y cómo lo logró? pues dio los datos igual aquí ustedes quieren describir algo que quieren saber si me hace la presentación puse unas ligas está por ejemplo el el estudio muestral de participación ciudadana que es el que ahorita pueden descargar las tablas el estudio y el mapa digital que el INEG también trabajó junto con el INEG y con el INE y ahí tiene indicadores de pobreza indicadores de edad indicadores de mortandad entonces toda la información viene y Data México que también es un portal muy parecido donde tiene indicadores económicos así es que los futuros contadores administradores economistas tienen esa información para poder descontar aquí realmente tenemos todo y bueno ahorita esto de la máxima publicidad pues tenemos hasta un millón de imágenes desde las elecciones de 2006 hasta 2023 a un ciudadano de comunicóriente de que no no le interesa planear algo simplemente quiere saber cómo votó en su excepción puede consultar su acta entonces tenemos toda la información disponible pues para para la consulta y si es trata de ser inclusivo para cerrar la recha digital ahorita muchas veces ya vieron esta recha generacional pero ya la gran mayoría de las personas han usado un celular evidentemente estamos trabajando para hacerlo más ilusivo pero empezamos por darle más ilusión de publicidad y dirigida a los tomadores de decisiones partidos políticos en este caso los que son candidatos a un puesto de elección popular para cambiar la estrategia entonces muchísimas gracias y les pido por favor un aplauso una vez más para los presentes de la 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 hacer la entrega de un reconocimiento a nuestro proponente del día de hoy así que la wspól de estudiantes universitarios de morelos otorga el presente reconocimiento al maestro Oscar Luis de Jesús representante de la dirección ejecutiva de la organización electoral del INE México por su valiosa participación en la conferencia presentación del estudio mostrar de participación ciudadana dos mil ointiuno y sistema de consulta de estadística de las elecciones llevada a cabo en esta su casa la facultad de la administración informática de la máxima persona estudiosos muchísimas gracias aplausos a analizar y sobre todo darnos cuenta de cómo es el comportamiento electoral de nuestro país principalmente en el estado de Corea analizamos a la Junta Electoral en INE para que ustedes también estén pendientes de la información bueno, pueden ser también informativos todo esto está al alcance de INE aquí pueden consultar también toda la información adicional y ya posteriormente la estaremos compartiendo en el sitio de comunicación desde la próxima edición un abrazo con Manuel García siendo mi compañero Jorge Palomo este es el sitio de gratu muy bien compartido dejando nuestros comentarios gracias 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 Gracias.